Un torneo de fútbol infantil organizado por la Dirección de Deportes de la Ciudad de Cutralcó que se disputa en el predio Anaimapu del barrio Zani de Cutralcó. Con camiseta amarilla el Deportivo Zani, uno de los equipos que marcha a puntero de una de las zonas con camiseta gris Barrio Norte. El Deportivo Zani nació como inquietud de la comisión vecinal. Barrio Norte es un equipo y es el primer torneo que disputa. Barrio Norte. Es un equipo que tiene ya varias temporadas en dos de los certámenes. Participando en distintas categorías. En el inicio del partido gana Barrio Norte 1 a 0. Categoría 2007-2008. Karen Barrio Norte. Torre Norte 1 a 0. A ver, ¿qué pasó? Una más grande.